Es un placer para mí presentarles a un músico que tengo el orgullo de decir que lo vi prácticamente desde chiquito, aunque no es cierto, obviamente, pero vi con la formación de la banda cuando llegaron ya a México. Pues les quiero presentar a ustedes, ¿no? Necesita gran presentación. Luis Humberto, muy buenos días. ¿Cómo estás, brother? ¿Cómo andas, chaval? ¿Cómo andas? Bien, todo chido. Bueno, qué bueno, brother. Pues aquí bastante emocionado y yo creo que tú, obviamente, más por la chamba que están haciendo. Este trabajo que se viene para el próximo 26 de septiembre, que va a ser su próximo concierto, su primer concierto, digamos, en este caso en línea, donde una serie de festival de presentaciones que se están nombrando irrepetibles. Y bueno, van a participar ustedes. Me imagino que están, pues ahora sí, con todo, ¿no? Preparándose para ello. Exactamente. Hemos estado ensayando y además estamos muy ansiosos ya de poder tocar otra vez que ya nos surge. Hemos hecho sesiones pequeñas para streamings, pero no hemos hecho algo como esto. Este es un concierto en forma con todo lo que el escenario, de un escenario de festival o de concierto en forma tiene. Y van a ver las luces. Tenemos una escenografía ahí bastante linda, preparada, que lleva muy bien visualmente en compatibilidad con la música nueva que estamos presentando. Todo es más emocionante. El estrenar este disco es un disco que vamos a tocar de principio a fin, en el orden en el que están en el álbum. Y, pues, seis de esas canciones ya salieron, pero las otras siete, según la gente cercana que ha escuchado, dicen que son mejores. Entonces, esperemos que el público que se conecte opine lo mismo, que les guste. Y lo que hace, es una experiencia realmente repetida, porque solo una vez vamos a tocar las canciones por primera vez y esas van a ser el 26 de septiembre, donde la música deja de ser nuestra para convertirse de ustedes para siempre. Así es. Y bueno, dentro de esto que nos has compartido, el derrumbe es lo más reciente. El derrumbe, para los que todavía no lo han escuchado, que es otro notable tema, estilo Enjambre. Me gusta porque es una banda que ya tiene bien amarrado su estilo. Que yo creo que desde su... el disco, digamos, el segundo Espelino, yo ya denotaba ahí hacia dónde iban. Y creo que, pues, no se han equivocado. Finalmente, es una banda con un estilo muy particular, que algunos lo consideran luego retro, o sea, se clavan, pero me gusta porque no es propiamente eso, y es que quiero hablar ahorita con los Humberto, sino es un trabajo que suena actual, que tiene probablemente cosas más que de nostalgia. Yo creo que van más directos al corazón. Es como una buena banda sonora de los... Cada una de Enjambre, tanto de trabajos exitosos como de Altónico, por ejemplo. Pero también vamos escuchando tema tras tema ahora de este nuevo trabajo, que como bien dices, lo van a presentar por primera vez en vivo. El derrumbe, pues vaya, que es un tema muy sensible y que grabaron, que se dio la posibilidad, yo creo que ustedes lo propusieron, esa va a ser la pregunta, de regresar a Fresnillo, Zacatecas, tierra que los vio nacer, y bueno, y llegar a un lugar donde tengo entendido que es tanto parte de su familia, y si eres muy querido seguramente de ustedes, es el Panteón de Fresnillo de Zacatecas, que si mal no recuerdo se llama Santa Teresa. Exacto, sí. ¿Qué significó, más allá de hacer el video, por qué las ganas de ir ahí, y qué significó para ustedes esto? Pues la canción habla de la pérdida de alguien, la pérdida de algo, el extrañar otra era donde esto que se perdió nos hace sentir con otras personas, la compuso Julián, el tecladista, comenzó escribiéndolo a un amigo, y luego seguimos perdiendo más gente, entonces mis abuelas fueron también tema, y luego ya como que lo enfocó más hacia él, hacia cosas que siente que él está perdiendo en general, entonces él se sentía fúnebre de alguna manera, y pues ahora con el distanciamiento social, está complicado poder tener producciones en forma, y es muy costoso, entonces nosotros también ahorita estamos tratando de hacer cualquier tipo de ingreso, pues porque no está, nuestra fuente principal de ingreso está nula, entonces decidimos hacer algo entre nosotros, y a Rafa el Bajista se le ocurrió el panteón de Fresnillo, y en cuanto lo dijo hizo un clic, porque es un lugar que nada más le pone la cámara, y se ve, se ve increíble el lugar, y tenemos buena relación con el municipio, les propusimos, o más bien les dijimos que si podíamos, dijeron que sí, fueron y le dieron una limpiadita, y no había nadie ese día, una señora que fue a visitar a algún ser querido, pero en realidad estuvimos solos en el panteón grabando todo el día, y fue una experiencia muy linda, al final del video, la última toma que hicimos, estamos sentados frente a la tumba de mi abuela, que acaba de fallecer hace unos meses, y estamos tocando la canción, y su foto está enfrente de nosotros, y se sintió como que le estábamos llevando serenata, y así esa toma quedó, donde se nos hizo un nudo en la garganta a todos, al final de la canción, de hecho el playback al que estamos cantando se apagó, y nos quedamos tocando con la acústica, y el tambor y todo, y hacía todo pulmón, y se grabó en el video, entonces fue un momento muy lindo, fue una experiencia muy linda, y siempre ir a Fresnillo es regresar a casa, es regresar cuando uno vuelve con su familia, que no ha visto hace tanto tiempo, entonces qué bueno que tuvimos oportunidad. Sí, la verdad, y se nota sencillo, digo, se nota en la canción obviamente, que hay un sentimiento, se puede relacionar obviamente, por lo que todos estamos pasando ahora, estos sentimientos de pérdida y todo, pero hay que aclarar, que estos temas se compusieron, no sé si alguno se compuso, o ya digamos, empezando el año, pero tengo entendido que todos, sí, ¿me escuchaste? Sí, sí, este, medio se cortó, pero sí te alcanzo a escuchar, el año pasado, sacamos la canción de Relámpago, que fue el primer sencillo del disco, ¿sí me escuchas? Bastante bien. Ah, muy bien, entonces, cuando nos hacían las entrevistas, decíamos, sí, estamos grabando canciones de una por una, pero ya teníamos la mayoría del disco compuesto, con la pandemia, con el aislamiento, y con la falta de tocar en el escenario, tuvimos más tiempo de trabajar con las canciones, lo cual, fue, fue algo que, que las canciones, este, si pudieran, lo agradecerían, porque, están más detalladas, tienen un terminado, más artesanal, utilizamos el estudio, ahora como un instrumento, más, en lugar de un lugar, nada más donde vamos a grabar, y creo que todo esto, este, se nota en estos temas nuevos, incluyendo el derrumbe, y, y sorpresivamente temas como el derrumbe y divergencia, que salió hace unos meses, se han convertido en, en canciones, para mucho de nuestro público, que les habla, de una manera directa, en estos momentos de, pues difíciles, ¿no? Donde, donde está existiendo esta cosa, que le llaman la nueva realidad, entonces, a pesar de que no los, no lo escribimos pensando en eso, definitivamente, se trata de eso, y para quien lo escucha, se trata de eso, entonces, eso es lo que me gusta de la música, uno compone sus rolas y todo, pero, como decía, dejan de ser nuestras, y la gente, se las apropia, y, y les ayuda, o, o les perjudica, no sé, pero, ya, ya se convierte en algo, propio, ¿no? y, y, pues, entonces, si alguien, la del derrumbe, le parece que es relacionado a esto, están en lo correcto también. También, por supuesto, ¿no? Y, y bueno, ya para terminar esta parte de, de, de la grabación del, del, del panteón, a mí me gusta, o sea, este, esta parte, donde también hay unas cosas como de humor, como que se están divirtiendo, o sea, no es una rola de The Cure, no, no crean, bueno, que se han hecho cosas interesantes en panteones, no sé si recuerden los amigos, están viendo, por ejemplo, Santa Sabina, que, por ahí un momento dado, este, grabó un tema, si mal no recuerdo, creo que fue en Tlaxcala, también otra cosa, con mucho humor, pues, fueron las víctimas del Doctor Cerebro, con el tema del esqueleto, que entre tumbas están saltando, y echando ahí su, su desmadre, esta banda, y ustedes también, digo, también por momentos ahí están jugando, divirtiéndose, haciendo las manos, haciendo, y, algo así, en unos partes, es que, también como que, como la canción es densa, y es dramática, y, y, y muy melancólica, no quisimos hacer, estamos en un panteón, no queríamos que fuera algo solemne, o, como tú dices, como de The Cure, algo tan, tan, este, oscuro, de hecho, por eso no filmamos nada de noche, a mí me gustaba la idea de firmar cosas de noche, pero queríamos cuidar mucho, que no, que no fuera a parecer eso, no sé si fue la mejor idea, que salen cosas como de humor, ya hemos recibido, sobre todo de gente de confianza, unas ciertas críticas, incluso, unas personas pensaron, ay, no se les hace que, y yo dije, bueno, tuve mucho cuidado de no, de no pisar tumbas, ni andar, este, haciendo cosas inapropiadas, y, y la verdad, este, nos cuesta mucho, no hacer ese desmadre, porque, creo que, se ha visto desde los primeros videos, y nuestras entrevistas, no, no somos ese tipo de banda, que, que somos serios, y, me entiendes, es como que, somos más normal, no sé, somos como, cuando estábamos en la prepa, y, y nos gusta el cotorreo, y, y pues yo creo que siempre, el día que se deje filtrar eso, o, o ya nos amargamos, o estamos siendo hipócritas, y, y, y te digo, el, nosotros estamos pensando, ah, una escena que parezca como el intro de los años maravillosos, ¿no? Estamos así como, no, no, no quisimos tomarlo tan en serio, pues, no sé si fue la mejor opción, pero, pero fue honesto. No, y está bien, porque, bueno, es que el tema, tu voz, la verdad, todo enjambre, por supuesto, ¿no? Pero tu voz tiene un sello así, tan bonito, tan, así, de tanto sentimiento, que, cuando le das ese empuje a las canciones, pues, sí, este, te mete, ¿no? Como que en otro, en otro canal, creo que tienes esa habilidad, como muchos artistas, por supuesto, ¿no? De, y no menciono nombres, porque no son comparaciones, cada quien tiene su estilo, pero me gusta esto, cómo has venido desarrollando tú mismo, tu propia voz, cómo, cómo estos, los que llegaron a ser primero, los cuatro fantásticos, y ahora son cinco, digamos, ahorita que estabas hablando de los orígenes, de, de que siguen manteniendo esa vibra, este, pues, sí, ¿no? O sea, este, es un estilo que se fue depurando, y te va sirviendo mucho, por supuesto, de todo lo que te ha sirvido empapando, ¿no? Durante todos estos años. Sí, absolutamente, y, al principio, pues, uno anda como, por todos lados, ¿no? Que un poquito, de que me gusta un poquito esto, un poquito del otro. Yo, según recuerdo, yo siempre quise ser una banda de punk, pero, pero canto así como canto yo, entonces, no suena, nunca, nunca va a ser punk eso, entonces, creo que de todos modos existen elementos ahí, este, y el punk, al final de cuentas, es rock and roll, tocado nada más de una manera más, más trocha, ¿no? Más, este, más sencilla y más ruido, y, y creo que hay mucho de eso en la banda, somos lejos de ser una banda de punk, pero, te digo, me, me, me gusta que de ahí como que yo parto, yo, yo no tengo las habilidades musicales para tocar más allá de algo como eso, pero ya a la hora de empezar a incluir las ideas de los otros integrantes, empiezas a tomar esta forma, esos acuerdos más de bolero, eh, empiezas a tomar ese tono más dramático, y, al final de cuentas, creo que esto se debe a, a la música que escuchaba mi papá, o lo que tocaba con su guitarra cuando estábamos chicos, mucho de esto era, eh, Piero Sandro de América, este, Leo Dan, eh, de, de, de todo tipo de música, además de Beatles, Freedance, Rolling Stones, toda esta música como que ha estado ahí, eh, y, y a la hora yo de componer, es como, es como lo único que conozco, entonces empieza a sonar así, pero creo que con los años, en, en lugar de irme, más hacia, hacia esas influencias, como les, dicen, creo que me he encontrado, eh, he encontrado una zona cómoda, donde puedo articular, las melodías de una manera, eh, mejor, donde puedo, este, donde estoy más familiarizado con mi rango, y con mi expresión, entonces, eh, mejor prefiero como que dentro de lo que yo hago, poder expresarme, eh, y ser efectivo con, con, con el mensaje, y la melodía, a seguir explorando por otros lados, ¿no? Eh, entonces, yo creo que ahora estoy más cómodo que nunca con mi voz, y ahora mi voz tiene un rango mucho más, eh, amplio, tanto bajo como alto, más que nunca, ¿no? Y, y, y en ese aspecto, estoy contento, y eso me lo ha dado la experiencia y los, los años. Así es, y, la verdad, es, es evidente, y es, y, y, y es notable el crecimiento de la banda, no solo en popularidad, no, como, 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 ¿no? O lo, lo hay porque, este, la esencia puede ser romántica, románticamente, pero es una banda, quiero decir esto, la gente, que se fue al gabacho, se fue al gabacho a trabajar, pero, no sé si sea cierto, no, que aquí que me lo desmienta, Pero para comprar, obviamente, propios instrumentos. Se fueron a trabajar, haciendo otro tipo de trabajo, pero pensando en la música siempre para armar una banda. Y cuando ya hubo un capital suficiente, pues también decidieron regresar a México y aventarse. Y acá empezar desde cero nuevamente. La banda empezó en Estados Unidos, pero regresaron y les vaya a conocer. Y donde me daba gusto, porque así como ustedes ahora apoyan a las Grosca, por ejemplo, pues yo que conozco a las Grosca, pues las veo a ellas como mujeres, que pronto no sabían si firmar con alguna compañía, tener ese tipo de plática con ustedes. Entonces, pronto todo el talento ahí guardado, ¿no? Para buen momento explotaba. Y creo que tomaron una gran decisión. ¿Sí es así más o menos el origen de la banda? Sí, sí. O sea, es así. Hay unos elementos. O sea, nosotros fuimos a Estados Unidos, somos familia, la mayoría en la banda. Nos fuimos a Estados Unidos porque ahí es donde se mudaron nuestros padres. Y estábamos estudiando, pero nunca dejamos de tocar. Y empezamos a trabajar justamente, como tú bien dices, para comprarnos equipo y para seguir tocando. Y ahí entre experimentos y estar tocando entre prepa y universidad, grabamos un disco. Y suena muy diferente ese primer disco. O sea, es parte de la discografía porque el nombre de la banda es la misma, pero fue nuestra escuela, ¿no? Fue con nuestro examen y creo que pasamos como con un 7. Pero por lo menos aprendimos el rumbo que queríamos tomar con el grupo. Y a la hora de buscar ese rumbo, precisamente los integrantes anteriores dijeron, no, no es lo que estamos buscando. Y ya fue cuando entraron los otros que ahora son parte de la banda. Entonces, sí, el segundo es Felino, lo consideramos nuestro primer disco. Y sí, si escuchas ese disco, para mí sigue sonando a lo que somos ahorita. Ese es el embajador de Enjambre, es el origen. Y ese es el disco con el que llegamos a México y con el que la gente en realidad empezó a escucharnos. Antes de eso, pues muy poca gente tuvo acceso a lo que hacíamos. Y qué bueno, porque no es lo que estamos presentando ahora. No es la banda que somos ahora. Y sí, regresamos a México y no regresamos a Fresnillo, de donde salimos. Nos fuimos directamente a la Ciudad de México porque sabíamos que había muchísimo interés para la música. Y habíamos tenido la experiencia de haber tocado un par de veces en giras. Y la retroalimentación a través del MySpace en esa época era enorme. Entonces, dijimos, bueno, vámonos una temporadita de la Ciudad de México a ver qué pasa y ya nos quedamos ahí. Se quedaron y le sufrieron. Creo que hasta un asalto llegaron a tener ahí en su camioneta. De todo, de todo. Vivíamos allá en Santa Isabel, toda la llave por Indios Verdes. Entonces, que, o sea, díganme lo que digan. La gente del barrio era bien chida con nosotros. Les gustaba escucharnos. Nos veían en la calle y traíamos nuestras botas vaqueras y nuestros pelos raros. Y nos veía la gente del barrio, se les hacía chido. Nos cotorreaban y veían que teníamos un acento del norte. Y luego, poco a poco, nos empezaban a ver en cositas aquí y allá de la tele o la radio, qué sé yo. Y se portaban muy buena onda con nosotros. Pero entonces, cualquier cosa fea por la que pasamos estaba compensada con cosas como esas, ¿no? Con vecinos que eran lindos con nosotros. Y la gente, a final de cuentas, como tiene potencial de ser gacha, tiene potencial de ser buena onda. Y hemos experimentado de los dos lados. Pero, a final de cuentas, nos da gusto que nos quedemos en la Ciudad de México. Yo viví unos años excelentes ahí. Y es responsable esa ciudad de que el grupo esté donde estamos ahorita. En serio, que muy chido todo por allá. Sí, por supuesto. Y luego también emblemático esta gira que hicieron con Carla Morrison, que los llevó a un palacio, su primer palacio de los deportes, prácticamente. Y que, bueno, eso sirvió para impulsar las carreras de las dos bandas, ¿no? De pronto, compartir en algún momento público diferente. Y entender que sí se puede estar unidas las bandas y crecer juntas, ¿no? Sí, además, creo que se están empezando a mitigar esos complejos de que tú eres rocker y tú eres fresa. Y todo eso que no tiene sentido. Porque, en realidad, por ejemplo, si uno escucha el rock and roll original, eran canciones de Cotorreo y de Mi Morrita y todo esto, ¿no? Como lo que sea Chuck Berry y lo que hacían los grandes, los que inventaron el rock and roll. Y antes nadie decía, nadie se preocupaba por esas mamadas, ¿no? Entonces, algo como Carla Morrison puede coexistir con algo como nosotros. Nosotros podemos coexistir con algo más pesado. Y no creo que tiene que haber esas barreras, esos límites. Yo, o sea, al final de cuentas, nosotros nos sentimos cómodos con el conocimiento de que nuestra música parte del rock, que termina sonando a José José y todo esto que nos dicen, es otra cosa y qué chido. Pero no creo que esos complejos estaban ayudando al crecimiento de las bandas. Y creo que cosas como esa mancuerna que hicimos con Carla Morrison empezó como a romper un poquito esa ideología tan poco progresiva, ¿no? Y hay una apreciación de música. O sea, yo escucho música de Carla y punto y aparte que sea popular, comercial o fresa o no. Hay elementos musicales que son increíbles. No se diga ahora lo que está haciendo Natalia, la furcade también. Es una cosa increíble la música que se está haciendo en México. Lo nuevo de Hello Seahawks, por ejemplo. Entonces, creo que la gente debería estar más interesada en escuchar la música y escuchar este... y tal vez identificarse con el mensaje que se está dando. O sea, en los sesentas, un grupo como Led Zeppelin le decían pop. O sea, qué padre que la música pop de esta época fuera algo de más propuesta, de más musicalización en lugar de lo que es pop, ¿no? En los sesentas, los grupos de rock progresivo eran millonarios porque tenían así de público, ¿no? Entonces, es bueno que el criterio se empiece a abrir para reconocer o apreciar musicalidad, lírica, melodía, calidad y, pues, podamos seguir haciendo esto que nos gusta tanto, o sea, por más tiempo, pues. Claro, y esta salida también ha funcionado bastante bien y me da gusto porque ustedes comparten siempre y que eso también es una actitud muy rockera, así es que seguimos hablando de géneros que, como bien dices, y creo que eso es padre, ha quedado atrás esto y lo que se privilegia es la música y propiamente el gusto musical de cada quien, ¿no? Y ahora es tan respetable. Ojalá que así fueran muchas cosas, también esta amplitud que se tiene, que esto es lo que siempre nos ha mostrado el arte, la cultura, ¿no? En este caso, la música, que es abierta y con lo mismo te pueda gustar un duranguense o lo mismo un reggaetótico. Es música que existe y tiene una razón de ser por algo, más allá de luego de otros intereses. Con ustedes también, pues, cuando me gustó que también después comparten escenario y se apoyan, por ejemplo, con No Te Va a Gustar, ¿no? Otra banda que también ayudó a que expandiera en un principio enjambre su popularidad en el extranjero. Sí, por allá, por Uruguay y Argentina, cuando tocamos con ellos, tocamos frente a unos públicos muy numerosos. No sé qué tanto impacto tuvimos y ahorita es difícil decirlo porque no podemos ir para allá, pero en su tiempo fue un alivian y esos chavos se portaron a la altura. Muy buena onda, grandes, grandes personas y me da gusto que les vaya tan bien, sobre todo en Sudamérica. En España pasó algo parecido con Lori Mayers. Son un grupo que tienen un camino muy parecido al de nosotros, pero ellos en España, nosotros en México, somos más o menos de la misma edad. Más o menos en popularidad de ellos allá, que nosotros tenemos acá en México. Entonces, como que... Y nos hicimos más que nada amigos y a la hora de hacer una colaboración con ellos es que se usó como sencillo de ellos y nuestro en España esa canción que se llama Tercer Tipo y empezamos a tener muchísima atención del público. Y ahora hemos estado estrenando nuestros sencillos nuevos allá, que fue después de ese fue Divergencia y luego el derrumbe. Y hemos tenido un montón de entrevistas de España y parece que nos está empezando a ir bien a nivel transmisión allá en España. Ahora que pasa la pandemia, así pasa. A ver si podemos darnos una vuelta. Así es, porque todo lo que se hace bien, todo, 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 bueno o malo siempre se te regresa. Y la verdad es que en Cambre, esto se lo digo a la gente porque luego no lo sabe, hace cosas que no hacen todas las bandas y creo que deberían de hacer todas, de apoyarse mutuamente, apoyar nuevos talentos. Ahorita se unieron muchas, se va por el crew, haciendo un concierto en apoyo, por supuesto, a toda la gente de los equipos. Pero me gustó este concierto del Palacio de los Deportes donde hicieron una convocatoria para involucrar a grupos nuevos. Que ustedes decían, es que nosotros nos acordamos cuando empezaron, pero ustedes lo están haciendo ya, llevando Palacio de los Deportes. Ya uno, no un Metropolitan, que ustedes hicieron un auditorio nacional, sino de pronto los escenarios grandes, eso se les va a regresar. Y acaban de sacar una grabación con ellos. Esa es una pregunta. Y aparte de las últimas también, que nos hablaras de este Irrepetible. Han dicho que obviamente va a ser un gran concierto. ¿Ya la gente hizo todas sus peticiones o todavía puede ser peticiones? ¿De qué temas escuchar? Por favor. No, ya esa parte ya se cerró, pero estamos muy contentos con lo que se escogió porque hay como dos o tres canciones que tenemos años que no tocamos y son de las raras además. Entonces está padre porque nosotros siempre estamos tocando los sencillos y las favoritas. Entonces, y nuestros discos, pues ahí ya estamos trabajando en nuestro séptimo disco. Entonces tenemos un montón de rolas que se han quedado ahí y que nunca tocamos y vamos a aprovechar la oportunidad para hacerlo. De hecho, los dos sencillos que vamos a tocar de discos anteriores no son los más populares. Y pues ya teníamos que ensayarlas. Entonces sí, ya hace tiempo que no estamos tomando más peticiones, pero se consideró todo y pues hemos estado preparando el show. Entonces ya tenemos que ensayarlas. Además, vamos a tocar el disco completo en el orden en el que va a salir. Vamos a tocar el concierto, las canciones en el concierto y cuando termine el concierto va a ser disponible el disco en todos lados. Entonces va a estar interesante esa experiencia porque, como te decía, por primera vez vamos a tocar en vivo muchas de estas canciones y eso pues no va a volver a existir jamás. Entonces estoy muy emocionado por cómo se va a sentir ese momento. Y estamos preparando el escenario. Una cosa muy interesante, o sea, a falta de tener el público enfrente, diseñamos un escenario donde se siente que el público está ahí en el escenario con nosotros. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va, pero estamos siendo muy optimistas. Tenemos las rolas bien montadas y ensayadas. A ver si no la creamos. Pero se va a poner chido. Así es, pues gracias, Luis. Sé que estás ocupado, porque te agradezco esta entrevista. Ya después haremos otra, por favor, cuando pase el irrepetible, por favor, y ya cuando se exponga el nuevo disco se los voy a agradecer. No sé, brother. Que les vaya muy bien. Felicidades y gracias por esta entrevista. No, gracias. Bueno, perdón, agradecerle a toda la gente. Son muchas preguntas muy amables. La mayoría, ya sabes, son ligues. Qué champuzas, qué bonito estás, qué guapo estás, etcétera, etcétera. Otras quieren ser el sillón también para estar ahí donde estás sentado. Y se agradecen todas las muestras de cariño. Miren, siempre sacan una sonrisa, por supuesto, en todos los artistas. Oye, en uno mismo, por supuesto, que los lee. Agradezco y permíteme hacer nada más un comercial, además de irrepetible, este 26 de septiembre. Mañana tengo entrevista con Porter. Y la próxima semana, en el rapso de la semana, también tendré a Alex Sotaola. También tendré a los Root Boys, las Fucking Beaches. Y, bueno, muchos artistas más. Te agradezco, brother. Y, pues, gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Chava. Saludos a tu audiencia. Hasta pronto. La tuya, bro. Ahora sí que, sin que se oiga grosero, la tuya, bro. Vaya a todos.